falta voluntad política para resguardar crisis de inseguridad acusa la iglesia católica a través de la educación y el respeto habrá buenos seres humanos que no busquen matar afirman familiares de los desaparecidos van 12 muertos en enfrentamientos en chilapa prevalece la atención entre supuestos ardillos y policías comunitarios visitan candidatas a reina de la bandera a oficinas de diario 21 donde resaltaron orgullosas que se sienten de ser igualtecas se reúne esteban albarrán con periodistas de tierra caliente promete que habrá dirigencia itinerante y no de escritorio afirmó el alcalde antonio jaimes herrera que la anterior administración le heredó deuda de 83 millones de pesos durante su informe de los primeros 100 días estas son las noticias de hoy martes 29 de enero de 2019 con esto y más yo te espero en una nueva edición de diario 21 televisión arrancamos durante la celebración eucarística que recibieron los integrantes de la cuarta brigada nacional de búsqueda de personas desaparecidas la iglesia católica de chilpancingo reiteró que falta voluntad política de las autoridades para actuar ante la ola delictiva que padece guerrero y el país y pidió no acostumbrarse a vivir con miedo el vocero de la diócesis chilpancingo chilapa benito cuenca mayo afirmó que la situación de violencia y descomposición social puede resolverse con la voluntad de todos por lo que aseguró que ha faltado voluntad política para arreglar el problema de la inseguridad a fondo en la humilidad dijo hemos insistido mucho en ese tema el obispo salvador rangel nos ha dicho siempre que hay que empoderarnos de los espacios nuestros no hay que permitirle a esa gente que se quede con lo que es de ver nosotros que se quede con nuestra tranquilidad debemos aprender a no tener miedo no podemos acostumbrarnos a un ambiente de violencia afirmó por su parte la cuarta brigada nacional de búsqueda de personas desaparecidas que continúa sus actividades pidió a la ciudadanía que se comience a concientizar y se promueva la paz ante cualquier hecho de violencia en entrevista la representante de la asociación de familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de violaciones a los derechos humanos de méxico tita radilla martínez aseguró que los padres de familia deben de contribuir más en la educación de sus hijos para promover el respeto y con él generar la paz que esta sociedad necesita encabezando las actividades de la cuarta brigada nacional de búsqueda de personas desaparecidas radilla martínez pidió el apoyo de la sociedad para que a través de la educación el respeto y el compromiso se termine con la violencia que se padece en guerrero en méxico y en el mundo ya que dijo sólo así habrá buenos seres humanos que no busquen matar por cobardía o maldad aclaró estamos trabajando dando un mensaje de paz ante la desaparición de nuestros familiares la violencia está terrible y sigue pasando nuestra participación que existe para combatir el mal es compartir el testimonio que tenemos mostrar el dolor que sentimos pero ahora queremos que las cosas cambien y que sepan que necesitamos de todos para poder lograrlo en otros temas autoridades y policías comunitarios confirman que la jornada del domingo fueron dos los enfrentamientos registrados en la zona rural de chilapa cuyo saldo confirmado hasta el momento es de 12 muertos y 2 heridos pero existe el riesgo de que se generen más confrontaciones armadas la noche del domingo 27 de enero la coordinación para la construcción de la paz a través de su vocero roberto álvarez heredia confirmó un enfrentamiento entre civiles armados que se asumen como policías comunitarios en el crucero de paraíso tepila sobre la carretera que va de chilapa hacia huayauquetenango el saldo de dicho enfrentamiento fue de 10 personas muertas y dos heridos lo que se confirmó por medio de un comunicado emitido la noche del mismo domingo el servicio médico forense recibió los cadáveres de los caídos en el crucero en el crucero de referencia así como dos camionetas encontradas en el lugar de los hechos con cadáveres armas de fuego y perforaciones provocadas por impactos de bala y en otros temas las candidatas a reina de la bandera 2019 visitaron las instalaciones de diario 21 donde platicaron sobre sus motivos y razones por las que aspiran a ser la nueva soberana ahí cinco de las seis aspirantes a convertirse en la soberana del máximo símbolo patrio de los mexicanos resaltaron el acervo histórico y cultural de iguala y el orgullo que representa precisamente ser originaria de esta importante ciudad que es la cuna de la bandera nacional las cinco bellas jóvenes igualtecas maría de los ángeles o campo rivera olivia guadarrama encarnación dana escuti alcalá guadalupe carvajal sánchez y alexandra viviana cortés realizaron un recorrido por las instalaciones de diario 21 donde pudieron conocer el proceso de elaboración de este rotativo así como del noticiero diario 21 televisión no te pierdas todo lo que nos comentaron en la versión impresa de diario 21 y estate el pendiente de las plataformas digitales en las que verás las actividades en las que participaron con nosotros y en otros temas luego de asegurar que la intención es hacer una dirigencia estatal totalmente itinerante que esté con los priistas en las siete regiones y no hacer una dirigencia de escritorio el presidente del pri guerrero esteban albarrán mendoza sostuvo una reunión de trabajo con los presidentes de los comités municipales priistas de la región de la tierra caliente en el municipio de pungarabato acompañado por la secretaria general del partido gabriela bernal reséndiz secretarios del comité directivo estatal y ex y el ex senador sofío ramírez hernández albarrán mendoza afirmó que queremos ir con los priistas a las siete regiones del estado porque queremos tener una atención directa para escuchar a nuestra gente a toda nuestra militancia y recuperar la confianza de militantes simpatizantes y sociedad en general albarrán mendoza intercambió información con todos los presidentes municipales en relación a la situación que enfrentan cada uno de ellos además de las acciones y propuestas de trabajo que se desarrollarán para mantener y fortalecer la unidad partidista y mejorar la relación con toda la sociedad en otros temas tras señalar que su gobierno seguirá las líneas de transparencia austeridad celo tolerancia a la corrupción efectividad y eficiencia gubernamental el presidente municipal de igual a antonio jaimes herrera dio a conocer que la pasada administración que encabezó erón delgado castañeda dejó una deuda financiera de casi 83 millones de pesos por lo que los síndicos ya presentaron la denuncia penal ante la fiscalía especializada en el combate a la corrupción y a la impunidad al rendir su informe por los primeros 100 días de gobierno jaimes herrera indicó que los problemas de igual a no son falta de obra pública o la proliferación de baches en la ciudad el problema real de igual a se deriva de la actitud de todos los igualtecos para romper inercias y ser más participativos y nosotros no la estamos jugando para hacer esfuerzos por tener una igual a más digna dijo el presidente en su mensaje ante unas 800 personas en la plaza cívica de las tres garantías el primer edil dijo que es necesario informar a los igualtecos que su antecesor le dejó una deuda de 82 millones 964 mil 292 pesos sin que estemos asumiendo una postura de queja ni lamentaciones pero creo que es importante que sepan que ya se presentó la denuncia penal para que se deslinden responsabilidades asimismo indicó que recibió una nómina abultada de trabajadores que rebasa la capacidad de pago del presupuesto para el gasto corriente lo cual lo obligó a aplicar políticas públicas de austeridad y racionalidad además de revisar al personal de cada secretaría para optimizar los recursos respetando los derechos humanos y laborales de los trabajadores entre otros temas volvemos con más noticias después de esta pausa comercial nada te quitará la emoción vuelve euforia nissan con increíbles oportunidades para estrenar el nissan que siempre quisiste visita tu distribuidor autorizado nissan volviendo a las noticias el coordinador del gobierno federal en guerrero pablo amilcar sandoval ballesteros acompañado de autoridades municipales y estatales así como del equipo de logística del gobierno federal realizó un recurrido en esta ciudad de iguala para visualizar posibles sedes donde el presidente andrés manuel lópez obrador pueda realizar su evento programado el próximo 7 de febrero en entrevista el delegado federal dio a conocer que el evento que se realizará en esta ciudad no será abierto para la población en general sino únicamente para estudiantes del nivel superior y medio superior ya que iguala será sede del programa de becas benito juárez por lo que pidió la comprensión de la población que no podrá tener acceso detalló que se espera que el presidente de la república esté en iguala a mediodía y sea acompañado por el gobernador del estado héctor astudillo flores al preguntarle sobre cuáles lugares visitaron como posibles sedes señaló que por el momento no podría comentarlo y que será el personal de logística del gobierno federal el que en los próximos días de a conocer el sitio en donde se llevará a cabo este importante evento en otros temas el presidente del comité directivo municipal del partido acción nacional de iguala juan zagal domínguez aseguró que los ciudadanos igualtecos están en su derecho de no cubrir sus contribuciones o de recurrir al amparo para no pagar su impuesto predial por el exagerado incremento que golpea la economía de las familias que menos tienen luego de solicitar al pleno del cabildo que reconsidere el asunto del alza del impuesto predial y se establezcan pagos justos sin que se tengan que afectar a las familias que menos tienen en el municipio de iguala en entrevista zagal domínguez dijo que la homologación del impuesto predial al 3 por ciento fue muy grave porque se violó la constitución de la república porque un impuesto no debe cobrarse de esa manera porque hay un desequilibrio en cuanto a los cobros que deben ser proporcionales en cuanto a las posibilidades de que el contribuyente pueda pagar dichos impuestos en otras noticias el secretario general del gobierno fernando ávila ocampo informó que los preparativos de la ceremonia del 169 aniversario de la instalación del congreso constituyente están listos para que el evento se desarrolle este 30 de enero en la plaza cívica de las tres garantías sin ningún contratiempo en entrevista ávila ocampo dijo que esta mañana arriba el personal del congreso de guerrero a instalar el escenario en el sitio que se ha declarado como recinto oficial donde los lejida legisladores acompañados del poder ejecutivo y judicial estarán participando con sus mensajes y la resenia histórica explicó que las autoridades municipales y el personal del congreso han venido haciendo trabajos desde la semana pasada trabajos de coordinación y logística para arreglar los sitios donde estarán montando las guardias de honor y las ofrendas florales en otros temas los síndicos y los regidores del movimiento de regeneración nacional morena en el ayuntamiento de iguala no han pedido ni pedirán ningún incremento salarial para ejercer sus funciones edilicias así lo afirmó la síndica administradora del ayuntamiento de iguala paula sánchez jiménez luego de desmentir las versiones de que en mesas de trabajo haya pedido un incremento salarial y asegurar que ninguno de sus compañeros de su fracción ha hecho tal petición porque se rigen bajo un esquema de austeridad y de servicio a la gente dijo sánchez jiménez abundó que la información que se genera en las mesas de trabajo han sido respetadas y hasta ahora yo no recuerdo que se haya planteado por parte de algún compañero algún tipo de petición similar culminó y en otros temas en congruencia con su política de apertura al diálogo como parte fundamental para resolver los conflictos el gobernador héctor astudillo flores se reunió con trabajadores de la fiscalía general del estado quienes mantuvieron un paro laboral para solicitar mejoras salariales durante el encuentro celebrado en sus oficinas de palacio de gobierno el ejecutivo guerrerense dijo que con un gran esfuerzo presupuestal se respaldó a la fiscalía general del estado para llegar a los acuerdos que permitan normalizar sus labores asimismo les expresó su respeto y su mayor disposición para resolver en la medida de lo posible presupuestales sus demandas en este encuentro también participó el fiscal general del estado jorge suriel de los santos barila y el secretario de finanzas y administración tulio samuel perezcalvo volvemos con más noticias después de esta pausa comercial en restaurant bar el tasqueño surta de la especialidad de la casa su exquisita barbacoa todos los días además que ofrecemos servicio a la carta abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche restaurant bar el tasqueño por tradición y sabor en barbacoa es el mejor volviendo a las noticias el presidente municipal de huizuco de los figuero a jose luis ávila lópez inició hoy los preparativos para la 17ª edición de la expo feria huizuco 2019 que se llevará a cabo del 27 de febrero al 3 de marzo en el marco del 108 aniversario del inicio de la revolución del sur en una reunión con los directores de área el presidente municipal ávila lópez dijo que la expo feria huizuco 2019 ha sido desde su creación una de las más importantes y que en esta ocasión podrá disfrutar del elenco artístico que se tendrá en el teatro del pueblo y jaripeos totalmente gratuitos en los cinco días de fiesta habrá juegos mecánicos muestras artesanales ganaderas gastronomía y una gran variedad de exposiciones a la que la gente podrá acudir a dicha feria totalmente gratis y por su parte el presidente municipal de tepecocuilco ignacio ocampo zabaleta acudió este lunes al bachillerato msad en la comunidad de mayanalán donde realizó la inauguración y entrega de un aula tipo y jife para beneficio de la comunidad estudiantil planta docente y padres de familia lo acompañó el coordinador general del copla de ej en la zona norte ángel san martín barrios ahí el presidente municipal de tepecocuilco ignacio ocampo zabaleta reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera plural e incluyente y en otros temas en el marco de la conmemoración del día mundial de la lucha contra la lepra la secretaría de salud de guerrero reforzará acciones de prevención y control en las siete jurisdicciones sanitarias a fin de disminuir los casos de esta enfermedad de la cual se tienen al menos un reporte de 19 el titular de la secretaría de salud en guerrero carlos de la peña pintos informó que guerrero registra una disminución de la lepra en el estado hasta en un 48 por ciento gracias a la labor de prevención y control por ello se invita a la población a que se sume en este combate al padecimiento de la peña pintos señaló que a nivel nacional se está dando a conocer la situación actual de la lepra sus retos y sus desafíos por lo que se exhorta a la población a participar en el combate de esta enfermedad y en otros temas autoridades municipales de la región centro de guerrero recibieron capacitación sobre prevención control y combate de incendios forestales esto impartido por especialistas de la secretaría de protección civil de guerrero comisión nacional forestal secretaría de salud del estado y del instituto nacional de estadística y geografía a fin de estar preparados para la temporada que se viene dicho adiestramiento inició ayer lunes 28 de enero y terminará el primero de febrero del año en curso en las instalaciones de la secretaría de protección civil abordando los temas de perspectiva climatológica y monitoreo de incendios forestales animales ponzoñosos sitio inegi curso básico para combatientes e introducción al comportamiento del fuego s 130 190 y sistema de comando de incidentes básicos con estas acciones el gobierno del estado a través de la secretaría de protección civil pretende disminuir la incidencia de incendios en la región centro de guerrero que años atrás se ha visto mayormente afectada en cuanto al número de conflagraciones y superficies de hectáreas quemadas y en las buenas noticias con 2.299 pasajeros y una tripulación de 1.061 llegó la mañana de ayer a la terminal marítima del puerto de acapulco el crucero norwegian star siendo el barco número 10 de la temporada autoridades de turismo estatal y local le dieron la bienvenida a los visitantes deseándoles una feliz estancia y que disfruten de los diferentes atractivos que tiene el puerto de acapulco como lo son sus museos sus mercados de artesanías su gastronomía local y sus divertidas playas hay que destacar que durante el descenso de los cruceristas de todo momento fueron respaldados por la policía estatal acreditable y mantuvieron vigilancia en la zona de la terminal marítima y sobre la costera miguel alemán el crucero con bandera de bahamas procedente de puerto quetzal guatemala permanecerá en el puerto hasta el día de hoy a las 18 horas tiempo en el que todos sus tripulantes y pasajeros podrán realizar diversos recorridos a los puntos turísticos más emblemáticos del puerto de acapulco para posteriormente partir con destino a cabo san lucas baja california sur hasta aquí las noticias el día de hoy recuerda que estas y más las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de diario 21 yo soy jorge alborrán nos vemos mañana hasta la próxima la segunda y no a